Retornamos a Puno en una rápida encuesta. Varios pobladores se mostraron en contra de la intención de trasladar reos de alta peligrosidad a dicha ciudad. Después que hace unos días atrás 35 reos considerados altamente peligrosos, entre ellos extorsionadores del norte del país, fueran trasladados a los principales penales de esta región, la población puneña expresó su desacuerdo y exigió al gobierno central que estos sean devueltos a sus centros penitenciarios de origen porque ponen en riesgo la seguridad de los pobladores de esta parte del país. Esto realmente ya tenemos cierta experiencia cuando hace muchos años habían algunos peligrosos políticos y de alta peligrosidad en Yanamayo. Es todo un peligro para toda la ciudadanía por cuanto el hecho de que estén en estos penales hace de que lleguen familiares y gente llegada a ellos y sería un riesgo tremendo para nuestra ciudad de Puno. Esto va a traer una serie de cambios sociales y esperamos que las autoridades estén a la expectativa o mejor dicho ya estén tomando acciones, ¿no? Porque de cualquier modo esto representa un peligro social, un peligro a la integridad de las personas humanas y un cambio social negativo para las personas que vamos a estar sujetos en esta coyuntura. En principio creo que hay una tendencia a observar porque la presencia de ellos trae consigo la mayor inseguridad porque hay gente foránea, extraña, que visita los lugares y se ha incrementado la inseguridad en nuestra región. Por lo tanto, siempre este es un tema cuestionable, ¿no? De ninguna manera, es un peligro constante para todos nosotros los que vivimos tanto en Fuleaga como en Puno. Justamente todas las consecuencias que están derivando de eso, los asaltos y todas las situaciones porque vienen sus familiares de los grandes delincuentes y estos no temen a nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!